Ya de ti en la fiesta, vamos a regojar a disfrutar de suerte, yo soy mejor que hombre, yo soy ti, les voy a invitar a un montón de fantasías, ella le quiere a su par, y ella es muy buena amiga, hay que huirme especial, para que juegue con nosotros también vamos a llamar a la princesa de la fiesta. Chayna, ¿dónde estás? No te debes preocupar, Chayna, ¿dónde estás? Vamos a llamarte, no he votado, Chayna, Chayna.